Visitamos nuevamente al Dr. Ackerman en su oficina. ¿Cómo le va, Dr.? Muy bien, gracias por la visita. Él es nuestro especialista en fertilidad, infertilidad y todo lo que tiene que ver con estos temas. Y en este caso, yo le quiero preguntar algo porque hace un tiempito Sofía Vergara tuvo un problema con su ex marido porque parecía que ella quería destruir los embriones que habían congelado con él y él dijo, no, no se destruye nada. ¿Me explica un poco todo este tema? Sí, 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 Carolina. Embrión es la unión de un óvulo y de un esperma. O sea que desde el punto de vista biológico, los dos han tenido que participar para formar esos embriones. En el momento que hicieron el tratamiento, debe ser que ellos no querían lograr un embarazo y por lo tanto congelan embriones para poder utilizarlos en el futuro. Esos embriones están congelados, no tienen fecha de vencimiento. Uno los puede guardar por un mes, 10 años, 15 años y no se deteriora la calidad de los mismos. ¿Dónde se congelan? ¿En un lugar especial, en nitrógeno? Se congelan en unas pajuelas especiales, como un tubito muy pequeño, un bile, con un líquido especial, un crioprotectan, es un fluido que los protege de la congelación y eso se pone en un tanque que está lleno de nitrógeno líquido. Y acá viene un tema que tiene que ver con un poco la ética, la religión, lo que cada uno piensa. Ese embrión de seis días, que es una vida que se empezó a formar, puede ser descartada, destruida, como en algún momento se dijo que ella quería hacerlo, decir, bueno, yo ya no quiero estos embriones, los quiero tirar. ¿Se puede? De acuerdo a con quién hablemos, va a dar la definición de vida. La Iglesia Católica va a dar la definición de vida en el momento de la fertilización, aunque ocurra fuera del cuerpo humano. Generalmente nosotros vemos, desde la comunidad científica, que la vida comienza cuando hay implantación y se ve que hay ya latido del corazón. Pero en esta circunstancia, fuera del cuerpo, al no poder originar independientemente un bebé, se puede considerar que no es vida. Cuando uno congela los embriones, como en este caso, el ex marido los reclama y le gustaría usarlos. ¿Se puede hacer eso, que uno de los dos los quiera usar? Se puede hacer siempre que los consentimientos médicos que ellos tendrían que haber firmado antes de haber congelado los embriones, lo permitan. Cuando una pareja está haciendo un tratamiento, se está llevando bien y quizás no están especulando con que se pueden llegar a separar o divorciar en el futuro, pero nosotros tenemos que prever todas esas condiciones y tenemos en nuestra clínica de Miami un consentimiento que especifica todas esas situaciones bien claramente. En este caso, llama un poco la atención que un hombre sea el que esté reclamando la custodia de esos embriones. Porque biológicamente, el hombre, independientemente de la edad, en general, siempre continúa produciendo espermas constantemente. Claro, la que tiene que guardar sus óvulos, preservarlos por una cuestión de edad, es la mujer. Exactamente. Él puede seguir teniendo hijos toda la vida. Exactamente, y lo podría tener con su actual pareja. Claro, pero capaz que él quiere hijos de Sofía Vergara. Ahí puede ser y habría que preguntarle a él a ver qué es lo que dice, ¿no? Ok, bueno, doctor, mil gracias. Nos aclaró todas las dudas y, bueno, otro día vamos a venir a consultarle otra cosa. Seguro, siempre estoy dispuesto. Gracias.